Señora Vicepresidenta, la pregunta es si tras el anuncio del Jefe del Estado de su voluntad de abdicar, piensa el Gobierno de la Nación al amparo de lo establecido en el artículo 92 de la Constitución Española, someter a referéndum la forma de Estado, dando así la oportunidad a los ciudadanos de decidir sobre la fórmula republicana o monárquica del Estado. Muchas gracias, Senador Iglesias. Señora Vicepresidenta. Muchas gracias, señor Presidente. Senador, nuestra Constitución establece en el artículo 57.5 que la abdicación del rey ha de resolverse mediante una ley orgánica. Esta mañana el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que ha remitido a las Cortes Generales para este fin y que será debatido en ambas cámaras. Como ve, el Gobierno cumple con la Constitución, cumple con las previsiones constitucionales en esta circunstancia y en todo caso. Es nuestra obligación y la obligación de todos los que tenemos alguna tarea representativa en esta Cámara y en cualquiera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vicepresidenta. Senador Iglesias. Gracias, señor Presidente. También sería cumplir la Constitución, convocar referéndum. O es que no dice el artículo 1.2 de la Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Lógicamente, sobre esta soberanía no se pueden superponer los derechos de estirpe. O no dice el artículo 92.1 de la Constitución que las decisiones de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. ¿Acaso quien sea el jefe del Estado no es una decisión de especial trascendencia? ¿Cuál sea el resultado de esta consulta abriría el escenario sobre la necesidad de realizar o no una reforma constitucional? Y de esta manera doy respuesta también a lo manifestado esta mañana por el señor Presidente del Gobierno. Quienes apuestan exclusivamente por dar cumplimiento a las previsiones sucesorias, banalizan una decisión de tremenda trascendencia política. Lo van a hacer, nos lo acaba de anunciar la señora Vicepresidenta del Gobierno, mediante la tramitación de un proyecto de ley, una vez más por el método express. Tras 26 años sin desarrollar el artículo 57.5 de la Constitución Española, en 15 días se va a aprobar una ley orgánica que dé amparo a esa voluntad anunciada por el monarca. No se ha hecho a lo largo de estos años porque no se ha querido abrir el debate sobre monarquía o república en este país. Pero ese debate siempre ha existido. Y hoy, en los últimos tiempos, está en la sociedad con más fuerza. Esa sociedad que reclama más democracia y más participación. Y ello no se va a resolver con un cambio de la figura del monarca. Los monárquicos de convicción o de conveniencia destacan en estos días los méritos del monarca. No es ese el debate, aunque se podría buscar el contrapunto. Se está desarrollando una especie de agiografía en vida con todos los medios de comunicación como elemento de ecodifusor. Pero lo realmente importante hoy es que, tras la valoración que los ciudadanos realizan de la figura monárquica, con una caída en 20 años a la mitad en esa valoración, es imprescindible darles la palabra. La monarquía forma parte de la herencia del pasado. Ha sido una hipoteca con la que hemos convivido a lo largo de estos años. Y los españoles tienen derecho a decidir si ya han sufragado suficientemente esa hipoteca. Por eso les pedimos que convoquen ese referéndum. Hoy termino mi intervención, señor... Ahora terminando, señoría. Señor presidente, termino mi intervención y estoy seguro que no van a padecer los cimientos de este Parlamento al que venimos a pedir amparo en el ejercicio de nuestras ideas, diciendo ¡Viva la República! Muchas gracias, señor presidente.